Música Música Me llamo Isauro Villegas y soy organillero. Música Este aparato es alemán. Aquí adentro tiene una fecha de 1810. Música Imagino si yo estuviera trabajando en 1920, por ahí, en esos tiempos así, imagino. Música Hay que cuidar la tradición. A través de los años sí se ha estado perdiendo. Porque aquí cuando llegaron a México fueron 500 organilleros los que llegaron, cilindros. Y entonces de esos 500 ya nada más hay 50. Música 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 Mi papá trabajó en eso, de cilindrero. Y mis dos pequeños que tengo. Así que a mí sí me gustaría que ellos estuvieran continuando con la tradición. Música 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 Música